Adhiriendo a esta campaña nacional que lo que pretende es plantar 30.000 árboles en memoria de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Tigre ha venido desde hace mucho tiempo manteniendo la Semana de la Memoria en pie, recordando a nuestros desaparecidos, recordando hechos trágicos que tuvo la historia de Tigre y de alguna manera manteniendo la memoria también proyectándonos hacia el futuro. Esas enseñanzas que nos plantearon en aquella época nos tienen que servir para construir una sociedad mejor, democrática, pacífica y con derechos para todos. Hoy un día muy importante para conmemorar a 45 años del golpe cívico-militar que, bueno, marcó la historia y acá con todos los organismos de derechos humanos, con vecinos, referentes de los derechos humanos y también continuando con toda la tarea que hacemos todo el año para este eje de gestión junto al Intendente Julio Zamora. Así que, bueno, hoy un día muy importante para poder recordar entre todos y no perder la memoria. Un 24 de marzo distinto en donde quizás no podemos estar en las calles como todos los años, pero estamos siguiendo esta campaña, plantar memoria. Felicitar a toda la dirección de derechos humanos del municipio de Tigre que durante todo el año trabaja para mantener la memoria viva y buscando la verdad absoluta, ¿no? La justicia, siempre eso. El área de derechos humanos está siendo una tarea muy encomiable, se realizaron múltiples actividades con la presencia de Victoria Montenegro, Pablo Yonto, bueno, el secretario de Derechos Humanos Horacio Petragal, en el marco de distintas actividades que se hicieron durante esta semana.